¡Eh! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme todos! ¡Acercaos! Vale. ¡Eh! ¡Visto! ¡Un monstruo! ¡Se acercaba a mí desde el cielo! ¡Y un ruido así! ¡Fuera! ¡Largo! Y luego ¡pam! ¡Me ha levantado por los aires y yo me... Y entonces, lo he visto. Una criatura mitológica de la que solo se había oído hablar en las leyendas. ¡Mira qué piecitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un Smallfoot! ¡No, no! ¡Vuelve! Venga ya. ¿Lo que oís? No. ¿Sí? No. ¿Lo he visto? No existe. Déjate de rollos y dinos la verdad. Os estoy diciendo la verdad. Nosotros te creemos. ¿Nichi? Bienvenido al S.S. ¿Son las siglas de Smallfoot? ¡Existe, soplagaitas! Hemos ido recopilando pruebas de la existencia del Smallfoot. Y aquí el pergamino de invisible sabiduría. La de cosas increíbles que se han escrito aquí. Eso no prueba... ¡Nada! Mira, sé lo que he visto. Y voy a demostrarlo. ¡Espera! Es un risas. ¡No, stop believing! ¿Pero qué? Si no lo veo... ¡Qué fuerte! Ahí está. Debería presentarme. ¡Hola! Soy... ¡Un yeti! ¡Es un yeti! ¡Un yeti! ¡Qué cosita más mona! ¿Es Smallfoot? ¿Así de fácil se caen? ¡Nos vemos! ¡SUSparte! ¡SUS too positions! ¡Suscríbete al canal!